Round 3 FIGHT! Que se hicieron las 2 y las 3 Mira que te llamés, mira que te quemés Y tu no contestaste haciéndote las china Si las figuras seré yo aquí mami camina camina Pa' que te conozca Apretaste y te llevaste la roca Qué la gira no castamosa Te rest levels, nosvenidos A jádecame escribirca This is Dice Chishoy ared a si, yolo